El sol El sol anunciando el día Lejos en mis juntas Ha salido ya Arriba el inmenso cielo Deleitándose las miras Mirándola siempre está Arriba el inmenso cielo Deleitándose las miras Mirándola siempre está En los humildes corrales A varios perneros Se oye embalar Es llamándolo al tambero Que venga a ordeñar las vacas Para así poder mamar Es llamándolo al tambero Que venga a ordeñar las vacas Para así poder mamar Al llegar el mediodía Que bello es aquel lugar Si son tan frescas y hermosas Que aquel que llegara a verla Ya no las puede olvidar Si son tan frescas y hermosas Que aquel que llegara a verla Ya no las puede olvidar No las puede olvidar En las siestas calurosas En las siestas calurosas Los changos al río Se van a bañar Y luego en la tarde fresca Encillan a sus caballos Y se van a chinitear Y luego en la tarde fresca Encillan a sus caballos Y se van a chinitear Cuál sol Cuál sol alumbra La luna La noche serena Y hermosa de allá En un rancho no lejano Se oyen que mil las guitarras La gente de baile está En un rancho no lejano En un rancho no lejano Se oyen que mil las guitarras La gente de baile está Qué fácil es añorarlas Difíciles de olvidar Sus divertidas corridas Sus frutos tan exquisitos Sus sanos clima Sus sol Y el cabalga Con mi junta En bella noche de luna Añora mi corazón